La reunión en la casa del gato La reunión en la casa del gato No fuiste invitado esta vez hermano Aullando a toda perra que pasa El rojo se sienta en un cachipache En su ladrido penetra paredes Sus bolas se fueron, ya no las tiene La gente le dice para de comer Su instinto le dice come y come Los claveles no lo llamaron No las flores se la fuman la cho Mi nino que trepa por la cornisa Mi nino maulla pero no avisa Mi nino careta solta la risa Tu fiesta se achaca como tu vida Oh... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh ¡Chao!